No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte la luna, si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe Que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Hasta encontrar el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí